Bueno, yo voy a recitar un par de poemas y luego cantaré una canción sin música. Hoy desperte entre ladrillos, de asfalto, coche, ruido, entre malas intenciones y sueños de ruidos, amores con sentidos, sin sentido, sin sentimiento no se puede llegar a vivir, pues el corazón nos da de gracias a la razón y yo mientras quito esperando lo que haya de pedir, sin pensar en el antes, en el adiós, a Dios le lo ve tantas veces perdón, por ser una y poquita más hablando de amor en tiempos de guerra, burla y desolación, tan solo llévame con ella, llévanos a un sitio mejor. No, no es el mejor de mis días, desperté ya de mal humor, soñé contigo y con tu sonrisa y ahora no tengo a ninguna de las dos, pero no digas nada, tan solo imagíname, imagíname tan solo y llévanos a ver que escuchando a Sabina, conservando mis penas a falta de dos sordos, esperando ilusiones en un corazón que se alquila, pero tranquila. Dormí, sueñame, sueñame, despierta y duerme en mis miedos, de mano a hacer lo que yo no pude, despiértame, salgamos, vivamos nuestro sueño y cojamos el micrófono para que el mundo escuche, pero despacio. Ven y cuídame, cuida de venir pronto a por mí, que los hombres también necesitamos vivos, que no hay mejor sonrisa que la que había en ti, y mejor sentimiento que sentirse querido, pero con calma. Deja todo y mírame, me diste todo con tan solo una mirada, yo que te quise haber decido, tan solo pude enterarte un alma que no entiende de sentimientos, ahora cállate, cállame y pérsame. Soy el débil, soy el surro que te hizo pensar, la brisa y el flasco cuando hace calor, soy el síntil muro que quieres derivar, aca que carece de orgullo, honra y honor. Soy la estrella que nos brilla en el cielo, una nube que carece de forma, una lágrima en la cara de un obrero, aca que carece de orgullo, honra y honra. Soy un folio en blanco que dice todo, soy el presente, pasado y un futuro, soy el débil que no quiere apoyo, aca que carece de honor, honra y orgullo. Soy el todo y la nada, el ciego y su mirada, el ludo y su habla, el muro que nos separa, bien la justificada, si cuando dicen las palabras, o todo el que se calla y nadie hace nada. Soy el que da la cara cuando el resto de la espalda, la lógica, cuando la razón entretene no alcanza, soy la espalda que equilibra la balanza, la bala que desencadena la matanza. Soy amor sin fe, como Charles Chaplin en The Kid, soy el miedo, el terror y el ambiente de Stephen King, soy el sueño de Martin Luther King, una canción de Queen y los guantes usados de Mohammed Ali. No soy perfección, pero a mí me ves, no soy el mejor, pero ¿para quién, eh? El arte subjetivo que hace tiempo, que vivo lo que digo, lo que digo, lo escribo, que miro mi objetivo, con respeto y decisivo, que vigilo donde piso, ni frío ni esquivo, si el lenguado no sigo perdición tu oído, afiro mi pelo, caliebro mi ritmo, si el camino que ilumido, el que ilumino mi destino, soy tu último tiro, la legalidad de lo polimido, el perro va sin olvido, el villano que mató la elegida y el rompe lo establecido, de que no te quita el aliento, pero es tu último respiro. Ahora voy a dedicarme un poema a mi madre que está ahí. Hoy te rimo aquí, que tanto hiciste por mantener mi mente abierta, por enseñar a no conformarme, a mí los ojos cuando mientan, por la necesidad de buscarte que tengo para ti, hoy te rimo aquí, querida sabiduría, hoy te escribo aquí, por ayudarme a no rendirme, por enseñarme a levantarme, a que cuando el corazón está triste de fortalecerlo y hacerme grande, más que los problemas que me oprimen, si tuviese buena voz te cantaba, pero escribo y te escribo a ti, querida esperanza, hoy te susurro a ti, que diste cargo a mi rabia, tarde a mi calma, me la acondía a recordar mi infancia, llenas de sueño en la cama, gracias a las ganas y tu dulce fragancia, a ti porque eres la única, hoy te susurro a ti, querida música, hoy te escribo a ti, que lo diste todo sin esperar nada a cambio, y a cambio diste poco y seguías dando todo a diario, tú que llegas conmigo si lloro, a ti te agradezco cada instante, te rimo, te escribo y te lo grito, a ti te quiero, querida margen. Muchas gracias.